Música 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 Oye mami que es necesario que venga el diario vos aquí al gimnasio Si no me quieres ver hermosa, me quiero ver hermosa para vos Dale pues entonces me voy yo Si no me atrases que ya se me dejó de abrir Dale pues ¿Como estas? Bienvenida a nuestra instalación Somafit Música 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 Siento que es mucho atrevimiento eso porque le toca la cintura a la mujer Si no es necesario Ese es el cuento de los entrenadores para tocar a la mujer Gratis y que a ella no le digan nada porque tienen el pretexto De que pueden tocarla porque están levantando esas chuchas o fierro Música Música Y ahora ese chunche que lo pone ahí en la cintura Y esos movimientos como que están practicando para algo futuro esos dos Música 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 No se escucha compadre ¿Y qué hace aquí compadre? No había ido a la mencha por aquí La mencha, si ahí está ¿Están así felices de Alex? El entrenador nuevo que está aquí en Zona Fitz Mire, le voy a decir algo No ande hablando mal de mi entrenador, oye Él es el que me tiene así, mire Así que Alex es un entrenador también A mi entrenador, mire Y a usted lo mando a ella también como mando a ella la mencha No, no, es solo con las mujeres Porque ahora que sus entrenadores de gimnasio son tan atrevidos Mira como le tocaba la espalda a la mencha y cosas más Y ella encantaba, ella como se rellilla ¿Por qué cree que yo estoy practicando yo compadre? ¿Quiere ser entrenador también? Pues claro ¿Y no le dicen nada a uno cuando el entrenador va a que toque a las mujeres? No, no le dicen nada a uno A ver este Alex, lo debo ver afuera Es cierto que me puede voltear la quejada de un pijazo Porque es de gimnasio, pues no me lo voy a dejar yo Si supiera usted compadre lo que está pasando allá adentro ahorita Pues mira que me arrecha compadre de Zari A usted está recho compadre, solo porque le tocó la cintura Si Si supiera lo que está pasando en los vestidores ahorita Si supiera compadre En los vestidores están compadre Yo soy amigo del dueño de este gimnasio Voy a hablar seriamente con el dueño Vaya solo me sigue a mi Ya saben que los esperamos en Zona Fit Instalados aquí en el barrio Sant Isabel Ya saben A ver ¡Suscríbete al canal!